Les voy a mostrar cómo es el proceso de edición de fotos que yo uso para mis fotografías que subo a redes sociales como a Instagram, Facebook. Tenemos nuestra fotografía aquí que ya le he hecho unos pequeños ajustes. Este es el ajuste que yo le he hecho a la foto, en este caso aumentado. Esto varía mucho de la fotografía que tiene. Había un sol muy fuerte, usé un pequeño rebotador también que me ayudó bastante. Vamos a cambiar los valores aquí. Por ejemplo, puedo aumentar la exposición a 77. El contraste, pues vamos a bajar, bueno, el contraste, yo lo creo muy bien ahí. Está bien, perfecto. Iluminaciones, le bajé para recuperar ese tono en el cielo, aunque no había tantas luces ahí como detalles. Lo que yo siempre hago es preparar la imagen para mandar la Photoshop. Entonces, aquí en perfil de color, bueno, en el HCL, pues los rojos le he aumentado de más 28. En este caso, bueno, vamos a bajarlo un poquito más. Puede ser 34, me gusta cómo se ve y naranja más 4, lo que es el color de la piel. Y otros colores y similitudes es eso. El amarillo, el amarillo sí estaría bien aumentar un poquito más para que se resalte ese color. Ejemplo, los verdes, los verdes aquí, está bien esta duda. Vamos a subirlo un poquito más. Quiero colores vivos, quiero colores vivos en la foto. El azul marino, el azul, el azul, este, se le cambia al chico que tiene el outfit y también al cielo. Bueno, vamos a dejarlo por ahí un valor de 40. Púrpura, bueno, colores púrpuras. En gradación de color, dejémoslo todo como está. En detalles, dejémoslo todo como está también. Corrección de color, yo le activo estas dos opciones. Quitar aberración cromática y activar perfil de color. En este caso lo tomé con un lente 85 milímetros 1.8 de Sony. Entonces, vamos a ver el antes y el después de la foto preparada. O sea, tenemos el antes como está viendo aquí en la pantalla. Y el después. Entonces, vamos a proseguir a editar la foto. En este caso, en Photoshop 2023, tengo esta versión. Tenemos la foto aquí. En este caso, yo voy a usar una Wacom. Una Wacom, que es la Wacom Instuot CTL 4100 WL. La activamos. Vamos a activar la Wacom, creo que no está descargada. Perfecto. Activamos el Bluetooth por acá. Perfecto. Ya tenemos la huevada ahí. Vamos a aplicar nuestra capa porque, primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque, primero, quiero deshacerme. Quiero deshacerme del fondo. Del fondo. Hay muchas formas de deshacerse de un fondo. Si tú tienes una mejor forma, me parece muy bien. Si quieres compartir en los comentarios, muy bien. En este caso, a mí me gusta hacer, me gusta practicar. Me gusta desenvolver en lo que es una foto. En este caso, vamos a crear una capa de curvas. Vamos a disminuirla lo máximo que se pueda. Y tenemos aquí, o sea, tenemos aquí, vea. Creo que esto es un paño de lente. Ya creo que tocaría hacerlo a la limpieza. Entonces, aquí, para ir deshaciéndome las cosas, seleccionamos nuestra capa. No vamos a trabajar sobre la capa de curvas. Vamos a seleccionar, bueno, en este caso, herramienta de marco rectangular con M o directamente una herramienta de lazo. Vamos a ver qué tal nos va. Seleccionamos toda esta parte. Ok, Shift, F5. Según el contenido, ok. Vamos a ver. Bien. Parece que nos eliminó. Desactivamos. Muy bien. Lo ha hecho. Muy bien. Entonces, lo ha hecho muy bien. Vamos a seleccionar este puesto de aquí. Shift, F5. Muy bien. Sí. Perfecto. ¡Gracias por ver el video! bien voy a limpiar lo que es la pared un poco también porque se ve se ve sucia entonces bueno vamos a eliminar esta capa de que creamos que nos va a servir vemos el antes y el después se fue la huevada se fue totalmente entonces vamos a duplicar esta capa no vamos a unirte capa vamos a duplicar la capa obviamente sin afectar a la original duplicando como les digo hay muchas formas de eliminar las cosas en este caso a mí hay muchas formas en las que utilizo me gusta usar la herramienta especial de corrector puntual y aquí ya puedo ir borrando esto esto así aquí de igual manera podemos usar una capa de curvas de blanco y negro que pensáis no bajar bastante pero si se nota y vamos a dejarlo ahí y así son perfeccionistas en este caso vamos a tratar de eliminar todo esto de aquí y dejar lo más limpio posible vamos a trabajar con el doge amber muy bien aquí lo tenemos con el pincel vamos a darle un flujo de 4 y una opacidad de 20 puede ser también y empezamos aquí a dar pequeños toques obviamente se hicieron el doge en la máscara de capa y alumbrando o aclarando zonas de nuestra fotografía muy bien perfecto no quiero que esté que afecte más que todo el ojo muy bien unimos todas las capas control j ahora yo voy a usar lo que es esta opción que es la herramienta de solos poner así usarlo con un 4% es un poquito fuerte duplicamos la capa y vamos a darle lo que es brillo a los ojos aceptamos vamos a darle un poquito de brillo en los ojos no estoy usando el pincel voy a usar aquí la herramienta de solos poner muy bien ya contó que esto que esto que se va se va mostrando más que todo el vestido también me gusta darle lo que es un el tema de detalles me gusta darle aquí sombras y posición en varias líneas creo que si tiene suficiente en este lado pero le da en gran cantidad en volumen para que sea más rápido perfecto lo que es el short creo que es si no me equivoco también darle un poco ahora vamos con el tema de color de la fotografía vamos a empezar a dar lo que es ese tonito que suelo usar en mis fotos duplicamos la foto vamos a yo trabajo en los canales en este caso los tres tipos de canales con azul verde y el rojo ejemplo nos vamos a ir al canal azul se van a marcar básicamente los tonos azules de la fotografía si me voy al verde se marcan solo los verdes en este caso azul son los tonos más oscuros que dominan en la fotografía los verdes son los tonos más verdes que son un poquito más claros rojos más claros hago en este caso pero vamos a empezar con los tonos azules que son los un poquito más oscuro lo hacemos con control y hacemos clic en la imagen vemos que se que se crea este tipo de selección en toda la fotografía y bueno me gusta cuando yo empiezo con esto voy a empezar aquí ya está en ajustes donde saturación aumentamos aquí podemos ver la saturación de la imagen no es tan fuerte como poner una saturación ejemplo primero aquí capa y yo creo una capa de saturación es bastante destructiva la música 72 por ciento acá en este tono de acá vamos a tener dos o sea es fuerte fuerte crear la saturación normal hay que crearlo con un canal de capas menos fuerte menos destructivo por así decirlo bueno voy a trabajar solo en esto de aquí y vamos a vincularlo un poquito más por aquí un 35 por ciento vamos a canales vamos ahora con el color verde perfecto tenemos hoy ahí lo que es una parte de la foto en este caso hemos trabajado en los canales y bueno me gusta el tipo también vamos a irnos a modo cambiamos a modo lab no acoplar vamos a agregar una curva en a vamos a poner aquí los valores de a vamos a poner 100 y menos 100 perfecto en color verde también vamos a poner vamos a poner 100 y menos 100 es un poquito más de contraste en la imagen y aquí ya podemos utilizar con control digamos una máscara de capa muy bien que se va a implementar en la fotografía en este caso un poquito más de color al vestido para que sobresalga y darle un poquito el flujo al 100% para que sea más preciso o la oposición también vamos a poner aquí estamos trabajando en el cielo y no en la barriga vamos a trabajar un poco el cielo muy bien vamos a trabajar un poco a la corona de la chica corona de flores muy bien ahora ponemos estas imágenes contra el J otra vez y nos vamos a esa imagen y nos vamos al espacio de color RGB nos va a copiar de nuevo y la tenemos tenemos ya una fotografía antes y después voy a agregar lo que es una capa bueno dejamos ahí como están voy a filtro vamos a dar a filtro de camera raw en este caso estoy en la versión 13 punto y algo no recuerdo vamos a ver un poquito los negros vamos a dar un poquito más los negros por acá la saturación bajamos un poquito el 6 sombras dejámoslo por aquí así ahora quiero quiero más detalle en el cielo quiero más detalle en el cielo así que lo que voy a hacer es este ir en el mezclador de colores vamos a que saturación con este botón de aquí voy a darle más color del cielo exacto, quiero que el cielo resalte más ok, le vamos a dar a aceptar voy a hacer una máscara de capa voy a darle control y en este caso voy a seleccionar la modelo vamos a darle lo que es el rastro de la modelo aquí, perfecto y voy a afectar lo que es al cielo al cielo, eso quiero afectar lo que es al cielo en este caso, lo que no quiero es afectar esta valla aquí porque se ve muy exagerado vamos a quitarlo un poquito, estamos cambiando lo que es al tono lo que es al negro que estamos afectando en la máscara de capa aquí un poco también como les dije en el link de esa descripción van a encontrar en este caso el filtro de piel y el preset que estoy utilizando que es este preset que vemos aquí ya de la fotografía final pero voy a darle unos pequeños ajustes porque tengo, también tengo otro preset recuerden que no todos los presets van a afectar a la misma manera a la foto así que es como que hay que darle lo que es temas de opacidad, bajar la opacidad y esas cosas en este caso, bueno, este preset de aquí que tengo, que lo creé, me gusta mucho lo que es el tema del ruido no es para estas fotografías, son como más fotografías para estas fotografías hay que utilizar este tono más tierroso pastel como vemos aquí, voy a dar unos pequeños cambios como les dije bueno, yo me voy al tema lo que es el mezclador de color y voy a manejar lo que es el tono rosado voy a montarlo un poquito más el rosado perfecto, de igual manera el vestido darle un poquito más de color vamos a usar lo que es la opacidad, tranquilos y voy a poner lo que es aquí en efectos voy a poner un efecto granulado porque me gusta el granulado y también ayuda, el anulado ayuda a borrar un poquito más como que suavizar la piel pero me gusta el tipo, siempre sale un valor de 50, 40 por ahí yo creo que la foto está muy bien ahí, vamos a darle a aceptar hemos terminado la foto, en otro momento también, bueno el día de ayer también edité otra foto esta es otra foto que también le hice lo mismo, pero un poquito más le cambié el fondo ahí, le puse otro cielo muy bien, ahí trabajé lo que es igual a la foto el mismo estilo manejé entonces, para que se calle, porque comenzó con la música fuerte yo me despido por hoy, controlé, vamos a darle la X aquí y le vamos a guardar, que se va a guardar automáticamente en Lightroom entonces, me despido por hoy un beso, un abrazo, cambio afuera y adiós, chao